muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a enseñaros a completar los nuevos desafíos pero antes os recuerdo que podéis ayudarme con vuestra suscripción y dejando un buen like en los vídeos y ahora sí directamente vamos con el vídeo de hoy y ahora vamos a completar los desafíos de la semana número 11 la penúltima de esta temporada el primer desafío nos dice que tenemos que gastar barras de oro en el personaje tiro mortal que lo vamos a encontrar muy cerca de la zona de alberca de los mecías vale así que simplemente vamos a quedar por aquí y vamos a ir a esta casa del oeste que tenemos justo en esta zona y aquí dentro va a estar el personaje ahora está disparándole a los lobos pero cuando pare podremos hablar con él para interactuar y comprar con las barras todo lo que nos vende vale vamos a ayudarle un poco con el pico para que no tarde tanto vale y ya lo eliminado todo vamos a hablar con él a ver que nos dice por aquí que tiene bueno nos vende el revolver exótico que está bastante bien vamos a gastar 400 barras y aparte tenemos también el revolver épico luego tiene sus misiones lo típico así que simplemente vamos a gastar oro en él y ya con eso vamos a completar el desafío un desafío que no se tarda mucho en hacer y la ubicación exacta como digo sería a la izquierda de alberca dormecida vale vamos por aquí y lo tenemos justo en esta zona del río muy cerca del puente que hay aquí vale así que nada venir a esta zona habláis con él y vaya a completar el desafío muy rápido no olvides activar la campanita para no perderte ni una sola en las notificaciones ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego yo voy a subir un vídeo explicando todo espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre ya sabéis podéis suscribiros a mi canal dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código diegoman-71 espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo chau